Hola, ¿qué tal? Me llamo Reyes Uriarte Iturrate. Regento el agroturismo La Casa Vieja, en el pueblo de Maturana, que está en la provincia de Álava. Pues nosotros tenemos un lema en la casa que es hasta la naturaleza duerme en casa. Tranquilidad. Y yo lo primero que pregunto a todos los huéspedes cuando les vean mañana, ¿qué tal habéis dormido? ¿qué tal habéis descansado? Y la mayoría me preguntan, es que no, se oye un ruido. Es que no se oye nada, es que está la carretera y no se oye nada. Mis mejores recuerdos de niñez los asocio a muchos hermanos, sobre todo las navidades súper alegres en casa, con los abuelos, con mi padre cantando, mi abuela fumando, y sobre todo a mucha familia. Y aquí somos mucha familia muy larga, muchas reuniones, muchas familias, muchas celebraciones, y abuelos en casa y alegría. Es decir, pienso que mucha alegría. Bueno, lo primero que recomiendo es lo que más cerca tenemos, que es el embalse de Ullibarri, que lo tenemos aquí a dos kilómetros, el parque ornitológico, que está a un kilómetro, y luego tenemos el castillo, que tenemos aquí también a 800 metros. Entonces eso es lo primero que recomiendo a alguien que quiera andar o ver un poco el paisaje. A mí especialmente me gusta la entrada a Garayo, pero por el río, que está aquí abajo a 400 metros o 200 metros de aquí de casa. Entrar por toda la orilla del río, que se llama Garayobe, hasta llegar al parque de Garayo. A mí esa es una zona que me encanta, sobre todo en verano, es muy bonita. Bueno, yo tengo un recuerdo especial para una chica californiana que vino con su marido, que corría el triatlón, y ella se implicó muchísimo conmigo aquí. Quería saber todo, quería ver los animales, yo tenía que ir a mover un fardo de hierba y ella quería venir conmigo, yo te ayudo. Ella quería hacer todo. Entonces, fueron tres días que yo creo que ya lo pasó bien, pero es que para mí fueron, pues eso, ver que una persona que viene de fuera, que encima, bueno, pues eso, una americana, que la ves, y que quisiese, pues eso, meterse en toda la vida del campo, a mí me pareció algo sorprendente, no sé, me gustó muchísimo. Para mí, ideal para hacer en familia, si te gusta lo que a mí me gusta, que es la naturaleza, es levantarte a la mañana, desayunar, coger bicis, o andar, o andando, y acercarte hasta Garallo, y si tienes tiempo y quieres pasar todo el día, a coger unas bicis, y depende si llevas niños pequeños o no, si llevas pequeños tenemos una ruta de 15 kilómetros muy bonita, que se puede hacer andando, se puede hacer en bici, que tiene unos paseos, pasas el río sobre un puente que va sobre el agua, entonces sube y baja, depende el agua, se mueve, entonces a los críos les hace muchísima ilusión, y luego tiene un acueducto que lo cruzas, entonces es un paseo de 15 kilómetros, que con niños pequeños normalmente es muy bonito para hacer, y luego está para pedarte un baño cuando terminas, y lo tenemos cerquita, y ya si vas con familia, con chavales ya más mayorcitos, pues hacer la ruta grande es preciosa, o a mí personalmente me gusta mucho ir a las campas de Urbía, intentar subir a El Gorrio, subir todo el túnel de San Adrián, toda esa subida es preciosa, al que le gusta ir a un poco más de montaña, trabajar un poco más el cuerpo. De la vida en el pueblo, para mí lo fundamental es la tranquilidad, el horario, por lo menos yo, no tener un horario para entrar a hacer una cosa, un trabajo, eso de poder disponer tú del tiempo a tu manera, de decir hoy, mira, está lloviendo, pues me levanto media hora más tarde, porque nadie me va, no tengo que ir a fichar en un sitio, a mí eso es algo fundamental, esa es calidad de vida, es una calidad de vida que no la tiene cualquiera, la tenemos los que podemos vivir a nuestro aire, organizándonos nuestra labor. Hay que trabajar, pues muy fácil que te pongan las cosas, si no trabajas, y si no te lo ganas, pues hay que ganarlo trabajando, que decir que las cosas no funcionan por sí solas, sino que hay que ponerle ganas, empeño. Bueno, ¿ya está? ¿Listo? ¡Buah! ¿Qué para salir de ahí?